Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Mañana festejaremos a la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas más populares en Colombia. Muchas poblaciones del país llevan su nombre en las costas del Atlántico o del Pacífico, en los llanos y en las montañas del interior. Allí se le invoca con alegría. Ella es la patrona de los conductores, que en estos días la honran, organizando caravanas adornadas con símbolos azules y blancos, y que esperan María los socorra de todo peligro, aquí en la tierra y en el camino del cielo. A ella le invocan las fuerzas militares. A ella le pedimos todos que nos saque vencedores contra las fuerzas del mal, pues es la madre que aplastó a la serpiente infernal. A ella le pedimos ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen María, ruega por nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.